¡Hola mis furros! Sean bienvenidos a este segundo capítulo de Mi Jardín Secreto. En el episodio pasado estuvimos explorando estos primeros días, este país es el que nos hemos unido al club de teatro. He corregido algunas cosas porque me di de cuenta cuando volví a intentar a poner el juego, que le podía poner nombre a la abuela, aparte de que me equivoqué entre N y M con Q y de paso dije bueno voy a aprovechar y le pondré la N en vez de la M, y también el nombre de la ciudad, entonces yo creo que ya todo va bien ahora. Que se supone que ahora estábamos aquí yendo a lo de teatro, nos íbamos a presentar frente a todos. A Q ya me dijo que él dijo un lobo, pero el Q de este universo un si oso. Ok, volteas a ver a todos y ves como te miran fijamente esperando a que hables. ¿Miras a ese chico giros? ¿Lo que te hace avergonzarte más si desvías tu mirada al suelo? Bueno. ¿Por qué elegiste teatro? No te voy a dar el privilegio. Podría ser honesto, por interés propio. Elegí teatro porque me parece muy interesante el tema de la actuación y las obras teatrales. ¡Excelente! ¿Qué puedes decirnos sobre ti? Pues mi nombre yo es Q, mi nombre es Q Ludenberg. Vengo de Guatemala. Bueno, sí, han visto ahí. Ahora... Ahora Q vive en Guatemala y quien me diga lo contrario se equivoca. boca. Me mudé aquí a Delicias durante las vacaciones por el trabajo de mi madre, aunque ella no se ha mudado aquí aún. Lo hará pronto, pero de momento estoy viviendo con mi abuela Gavito. Exacto. La abuela es Gavito. Y no me puedes decir lo contrario, porque Gavito obviamente es buen cocinero y cocina comidas tan ricas como las de una abuela, pero bueno. Ay, no, me acabo de imaginar a un Gavito ahí vestido de viejita. Para quien no sepa sobre Gavito, es un amigo mío, el cual tiene mucho, mucho lore que se le ha formado a través de mis directos por Twitch. Guiño, guiño, codo, codo, codo. Por si ya saben, en la descripción por... Aquí ya me calmo. Mi color favorito es... El mío es naranja. Es además que claro que mi color favorito es en naranja, pero el color de Q debe de ser color desesperación. ¿Puedo pedir más colores? Rosa, negro, gris, blanco, marrón, celeste... Como Q es desesperación, supondré que le gusta... El negro. El color negro. En cuanto a música, rock, sin pop, rap, clásica, electrónica, reggaetón, pop, todo. A la madre, esto no me lo sé. Digamos que en este universo... A Q le gusta perrear intensamente por las noches vendiendo el loquinos. Eh... A Q gustarle el rock, supongo. Me gusta mucho la música rock. Muy bien. ¿Y qué hace tu tiempo libre? A... Dormir, dibujar, tocar instrumentos, escribir, cocinar, videojuegos. ¿A Q le gustan los videojuegos? ¿Me gusta jugar videojuegos? Creo que eso es todo. Excelente presentación. Muy bien, chicos. Ahora quiero que hagan un círculo. Todo se abren y forman un círculo. Giselle, un poco más para la izquierda. Ok. Ahora les voy a pedir que enumeren empezando por Roy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No sé, ya necesitan los nombres. Bien. Este es un ejercicio de concentración. Uno va a empezar diciendo un número del uno al once, sin contar su propio número. Después la persona con el número que el primero... Después la persona con el número que el primero acaba de decir dice otro número. Si alguno se equivoca y dice un número fuera del rango o dice su propio número, queda fuera y los números se recorren. También si tardan mucho, quedan fuera. ¿Queda claro? ¡Claro! ¡Empecemos! Bueno, empiezas tú, Hiroos. Hiroos mira a todos y tiene su mirada sobre ti. Ocho. ¡Demonios! Tengo que pasar un número rápido. Eh, eh... Ah, ah, ah... Siete. Oh. Once. Diez. Eh... Siete. Eh, cien era el sin alma, ¿no? Seis. Bernal fuera. Rayos, no estaba listo. Ah, murió la jirafa. Ahora eres el número siete. Empiezo, Sion. Eh, bien. Nueve. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Miriam fuera. No, te odio, Sion. Lo siento. Es broma. Oh, menos mal. Sigue siendo el número siete. Empiezas, Giselle. Seis. Ocho. Seis. Eh... Sion de nuevo. Tres. Cinco. Seis. Seis. Sion fuera. Volvió a repetir el seis, ¿no? Seis. ¡Ay, no! Bueno, Fs ya. Ah, estaba demasiado centrado en mi número que acabé diciéndolo. Bueno, mucha suerte, chicos. Sion baja y vuelve a su asiento. Entonces los chicos recientemente siguieron jugando y poco a poco fueron cayendo. Giselle y Celeste. Giros y Mar. Incluso aquellos chicos cuyos nombres desconoces. Al final eran Loya y tú. Esto estuvo reñido. Loya siempre tiene una cara de póker que intimida a cualquiera. Ahora que solo están ellos dos, ¿qué procede, profesor? Piedra, papel o tijeras. ¿En serio? Sí. Loya y tú se miran fijamente. Él no demuestra ninguna emoción. Está muerto por dentro. Levanta su mano preparado para jugar. Bien, muchachos. ¡Adelante! Bien, puedo hacerlo. Eh, ah, 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 ah. ¡Tijeras! ¿Piedra, papel o tijeras? Tú puedes tijeras. Loya también. Es un empate. ¡Vaya! De nuevo, chicos. Aquí vamos. Ah, ah, ah. A ver, si jugo tijeras va a pensar que voy a jugar este papel, eh, piedra, por ende, eh, ah, tijeras de nuevo. ¿Tú pones tijeras? Loya pone piedra. Él gana. Bien, Loya. Tú también lo hiciste bien. Muy bien, Kyo. A la madre. Disculpenme. Bueno, ya regresé. Disculpen eso. Pero ahora tengo la curiosidad de... Regresemos en el tiempo. Ja, 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 ja. ¿Piedra, papel o tijeras? Tú pones papel. Pone piedra. Tú ganas. Ah, he jugado con el sistema y he ganado. Sí, me siento malo. Eh, bien ahí. Bien hecho, Kyo. Felicitaciones, Kyo. Bien, es hora del siguiente ejercicio. He ganado. He ganado el piedra, papel o tijeras. I feel strong, eh. Ja, 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 ja. Suban todos. Ok. Ahora elijan a una pareja. Tú eliges a... Giros, vente pa' acá. Giros. ¿Sí? ¿Puedo ponerme contigo? Claro. Muy bien, chicos. ¿Alguien quedó sin pareja? Yo. Bueno, Sian. Tú júntate con Roy y Adriel. Ok. Bien, el ejercicio consiste en que cada equipo va a elegir una palabra y la va a actuar sin hablar. Esto lo harán al mismo tiempo que otro equipo actúa su palabra. Tienen medio minuto para adivinar y tener su respuesta. Quédense... 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 Tenis, supongo. ¿Te parece tenis? Sí, creo que eso le va a gustar a... No, no, no quiero que le guste a Sian. ¿Construir? ¿Te parece construir? Sí, me parece bien. Pasan unos segundos. Tiempo, empiecen. Giro, si tú comienzas simulando que ponen ladrillos. Por lo mientras, Marian y Celeste parecen estar revolviendo algo con los movimientos circulares. Después haces como que estás martillando. Ves que Celeste parece estar espolvoreando algo sobre lo que estaba revolviendo. Después hace un gesto de explosión. Listo, ¿ya tienen sus respuestas? ¿Marian y Celeste? Yo diría que construcción. Sí, construir. ¿Era esa la palabra, Q? Sí. Genial. Bueno, ¿cuál es su respuesta, Kyo y Heroes? ¿Cocinar? ¿Cocinar? Bruja. ¿Esa es? ¡Ah, era bruja! Bueno, ah, 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 ah. Yo, yo, trampa. No estoy haciendo trampa. Solamente estoy aprovechando el poder de retroceder en el tiempo. ¿Bruja? Bruja también. ¿Esa es? Sí. Bien. Bien ahí. ¡Excelente! ¡Kyu! Ya pueden sentarse, chicos. Les da tu asiento con Sian. En eso, Heroes, eh, pasa cerca a ustedes y ustedes, eh, y antes de sentarse, te dirige la palabra. Lo hiciste muy bien. Gracias, tú igual. ¿Qué? Heroes te da una palmaditas en el hombro y se retira su asiento. Los siguientes equipos siguen con sus respectivas actuaciones. Al terminar, todos se sienten y el profesor sube al frente. Muy bien hecho, muchachos. Muy bien hecho, muchachos. Eso sería todo para la clase de hoy. Solamente una cosa más, chicos. Necesito que vengan los miércoles a las 2 de la tarde aquí a clase en el audiovisual. La escuela nos pidió una nueva obra para el 14 de febrero y nos quedan los tiempos bastante apretados. El miércoles les explico cómo va a estar el asunto, ¿les parece? Claro. Sí, nos vemos el miércoles. Bien, los dejo. Ya pueden retirarse. Hasta luego, profe. Adiós, hasta el miércoles. Adiós, profesor. Todos salen del salón. Bueno, yo ya me voy a mi casa. Nos vemos. Empiezas a caminar hacia la entrada cuando de repente Sian te detiene. ¡Kiwi, espera! Oye, vamos a ir todos al café Cooper Cocoa. ¿No quieres ir con nosotros? Pues, no lo sé. ¿No les haré una molestia? No, claro que no. De hecho, ¿quieren conocerte? Oh, bueno, pues, está bien. ¡Genial! ¡Chicos, Qubik viene con nosotros! Muy bien. Antes vamos a tomarnos una foto. Todos se agrupan para la fotografía. Kiros, toma tú la cámara. Tú tienes el brazo más largo. Sí. ¡Ostras! La foto del inicio. Me encanta cómo el cuervo está con la cámara. ¡Ah! Acá me veo. Así que estos son todos mis compañeros del club. Eh, ¿y dónde estoy yo? ¿Qué soy yo exactamente? ¿Por qué yo no existo? ¿Por qué Q no existe? ¿Quién es Q exactamente entonces? ¡Listo! Bueno, entonces vámonos de una vez. ¿Vamos a ir caminando? Eh, sí. No queda muy lejos de aquí. Vamos entonces. Le mandas un mensaje a tu abuela para avisarle que irás al café con los compañeros de teatro. Después ves a Mar intentando convencer a Loya de ir. Eh, de ir. Parece que te debe tener éxito con ello. Ok, convencimos al conejo sin alma. ¿Tu abuela te responde que le parece bien? Ok. Mientras caminaban, todos estaban conversando entre sí. Por mientras, el chico al que llamaban Bernal se acerca a ti. ¡Ostras! Hola, Q. Discúlpame por no haberme presentado. Yo me llamo Oscar Bernal. Pero todos me dicen Bernal. Un gusto, Bernal. Otra cosa. Ellos dos, el chico cuervo y el pequeño mapache, son Roy y Adriel. ¿Su nombre es Roy? No, se llama Rogelio. Pero nos gusta decirle Roy. Oh, muy bien. Gracias. Bernal te sonríe y vuelve con Rogelio y Adriel a continuar su conversación. Ah. Oye, Q. Actuas bastante bien. ¿Ya habías estado previamente en algún grupo de teatro? Eh... No. No, nunca he estado en uno. Es mi primera vez. ¿En serio? Para ser tu primera vez lo hiciste muy, muy bien. Se ve que tienes potencial. Marian, ahora que recuerdo, no es el miércoles el día que te toca hacer el aseo de nuestro... A hacer nuestro grupo. Déjame ver. Marian saca su teléfono y parece revisar una foto. Sí, es ese día. Pero si el profesor quiere que nos quedemos ese día en la tarde, ¿no podríamos pedir algún permiso en dirección? Eh... Creo que sí. Sí. De hecho, solamente que tendríamos que... Solamente que tendríamos que hacer nuestras horas de aseo en otro día. Eh... Bueno, entonces el lunes me acompañan ustedes dos a preguntar eso, por favor. ¡Claro! Como sea, vamos a ponernos al día. ¿Qué hicieron durante las vacaciones? Yo fui a la playa a relajarme. Yo también fui a la playa. ¡Qué suerte! Yo no pude ir a ningún lado. Oh, qué mal. Ojalá que las siguientes vacaciones puedas visitar algún lugar. Eso esperemos. Yo que hice mis vacaciones, jaja. Yo ya no estudio desde hace cuatro años. O cinco. Creo que es como cinco. Porque sí, me dejé de estudiar por el 2017, si no me equivoco. Porque fue en 2018 cuando me vine acá a España con mi hermosa esposa. Que está recién levantadita. Y que está bien bella y hermosa. Y bien linda. Y recién levantada. Ok. ¡Gracias! Eh, yo fui al cañón de Namurachi. Es un lugar muy bonito. Les recomiendo visitarlo alguna vez. Sí, yo fui una vez. De verdad es un lugar majestuoso. Oye, Bernal, ¿tú qué hiciste? ¿Yo? Sí. Fui a visitar a mi padre. Es que él trabaja en el extranjero y nos manda dinero a mí a mi madre. ¿En qué trabaja? Trabaja en un taller. Le pagan muy bien. Bien. ¿Qué tal tú, Giros? Yo no salí ni nada. Me quedé en casa para ayudar a mi madre con nuestro mini refugio de perritos. ¡Oh, qué lindo! No sabía que tenían un mini refugio. ¿Qué hiciste tú, Kiu? Pues, estuve ocupado con lo de mudarme y eso. Estas vacaciones no tuve oportunidad de visitar ningún lugar. ¿Cómo te has sentido viviendo aquí? He extrañado a mi madre y a mis amigos en Guatemala, pero fuera de eso me he sentido bien. Pobre, pobre Kiu. Extraña a sus amigos de Guatemala. Eh, lo bueno que Guatemala queda cerca. ¿Tienes mayor posibilidad de visitar a tus amigos? A ver, eso también es un buen punto. Sí. Aún así, si te sientes solo o lo que sea, puedes hablar con nosotros. Gracias. ¿Durante el camino pasan por una casa abandonada? Esta casa rosa siempre me da escalofríos de tan solo verla. A mí también. Celeste, por cierto, tú no nos dijiste que hiciste en tus vacaciones. Es verdad. Pues yo no salí a ningún lado, me quedé en casa. Claro que no desperdicié el tiempo. Pasé los días haciendo y publicando dibujos. He ganado unos pocos seguidores, no es mucho, pero me divertí un montón. Suena genial. Lo es, me apasiona mucho dibujar. Ok, a ella le gusta dibujar. ¡Ya llegamos! Te dije que estabas cerca. ¿Cierto? Sian intenta empujar la puerta, pero esta no se abre. ¿Qué? ¿Por qué está cerrada? Tendremos que hablarle al encargado. Sian, ahí dice, jale. ¡Oh! Sian abre la puerta y entra junto con todos al establecimiento. Pobre Sian. Isa, Isa, dum-dum. Veo una loli chiquita en la puerta mirándome y observándome y acosándome. ¿Qué pasa, pequeña? Venga, Noemi, dinos tus frases célebres del día. ¿Alguna vez habéis hecho el signo este de los deditos juntitos como para expresar timidez? ¿La timidez del uvu? ¿Sabéis que en un tipo de lenguaje creo que americano y ese tipo de cosas quiere decir un sexo gay? Ah, bueno, sí, en el sentido, la verdad. Gracias, Noemi, por tu consejo del día. Ok, hemos aprendido algo nuevo, chicos. Todos pasan a hacer su pedido. ¿Tú por mientras te quedas viendo qué pedir? Son muchas opciones. No sabes bien qué ordenar. ¿Qué me recomendarían pedir? Pide el frappé de galleta. Es café frío y está muy rico. A mí me gusta más el latte de caramelo. Yo te recomendaría ese. Ambos llevan café, así que ambos son asquerosos. Así que al menos este que tiene galleta. Disculpe, señor, me da un frappé de galleta, por favor. Bien, te prometo que no te vas a arrepentir. Después de pedir tu café y pagar, te sientas junto a los demás. Eh, ¿qué pidieron? Un cappuccino. ¿Un frappé de vainilla y una galletita? Un frappé de galleta. Yo igual. Yo un latte. Un chocolate caliente, un sándwich y un brownie. Wow. ¿Qué? Que es mucha comida. Es que hasta ahora me da mucha hambre. Bueno, eres un tipo grande. Tiene sentido que comas un montón. Después de un rato, un mesero les lleva a lo que pidieron a todos. Hace mucho que no venía a Cupercocoa. Ya lo extrañaba. Maldita sea. De ver lo que pidió Hiros me dio hambre también. ¿Quieres? No, gracias. No quiero quitarte tu comida. Ahí vuelvo. Voy a pedir uno para mí. ¿Qué tal está la galleta, Marian? Está buena. Pero las que hace Bernal están mucho mejor. No tienen nada que ver. Bueno, no es para tanto. Que no es para tanto. Haces unos postres deliciosos. Gracias. Ah. Es lo verdad. Este mes que viene que cum... Este mes que viene que cumplo 19. Solo espero poder comer un pastel hecho por ti. Tenlo por seguro. Oye, Hiros. Hace rato cuando veníamos caminando mencionaste un mini refugio. Oh, sí. No es como tal un refugio. Es mi casa. Solamente que a mi madre le gustan mucho los animales y montamos un pequeño espacio a un lado de la casa. Tenemos 11 perros y un gatito. ¿En serio? Me encantaría verlos. Sí, son muy tiernos. A ver si tienen la oportunidad de verlos. Ah. Eh, ¿tu madre paga todo eso? Sí, es enfermera. Ella compra la comida y cualquier cosa que se necesite. Y como a mí también me gustan mucho los animales, procuro ayudarle en todo lo que pueda. Ay, qué bonito tener un mini refugio en casa. La verdad suena bastante doloroso y bonito a la vez. Eso es muy lindo. Me da gusto que hayan personas así. Todos siguen conversando un rato mientras disfrutan del café. Hay que hacer algo. Vamos a decir habilidades o cosas curiosas sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿yo puedo doblar mi codo así? ¡Guau! Impresionante. ¿Qué tal tú, Loya? Yo, yo. Sí, casi no hablas y estaría bien saber más cosas sobre ti. Bueno. ¿Loya se descubre un poco el hombro? Pues tengo una cicatriz en el hombro. Vaya. Me la hice cuando tuve un accidente en moto hace tiempo. ¡Qué feo! Yo puedo hacer esto con las manos. Ay, no hagas eso, me da repeluz. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo puedo mover mi... Yo puedo mover mi cuerno. A ver. Todos se quedan viendo el cuerno de Bernal, pero no sucede nada. ¿Lo ven? No veo nada. Ni yo. Bueno, creo que no funciona. Rogelio. No sé si era el pájaro o el mapache. No, Rogelio creo que era el mapache. En verdad sí se mueve muy poco, pero la verdad casi ni se nota. ¿Y qué ocultas tú, Rogelio? Yo, ehm... Una cosa curiosa de mí es que en el momento de nacer tenía las plomas de... Ah, es el guajolote. Eh, tenía las plomas de color gris, claro. Casi blanco. A medida que fui creciendo, mi plumaje se me fue oscureciendo. Tu pelaje debió verse genial desde ese color. Sí. ¿Qué dices tú, Kiu? Yo... ¿Monstruo cicatriz o constorsión extraña con el cuerpo? Ah... No se me ocurre nada. Eh, cicatriz supongo. Tengo esta cicatriz. Ay, eso debió doler. Mucho. Bueno, ¿y tú, Giros? Pues no sé qué tan extraño sea, pero mi bello es de... Un color rubio. ¿Rubio? Sí. ¿Por qué? Creo que es por mi padre. ¿Y es rubio en todas partes? ¿A qué te refieres con todas partes? Pues ya sabes, todo. Oh, pues... Sí, ja, ja. Ay, Sian, ¿por qué preguntas eso? Perdón, curiosidad. Celeste, ¿y cómo es que haces eso con el codo? Puedo hacerlo desde que me fracturé de pequeña. Iba corriendo y en eso me caí y me doblé el brazo. ¡Ah! Ay, no, qué dolor. Era muy inquieta de pequeña. Yo igual, era un desorden. Incluso en la escuela primaria de broma le cerré la puerta del salón a unos amigos y le estaba sosteniendo para que mis amigos no entraran. Todo eran risas hasta que ellos se cayeron y de la nada la puerta se abrió con una fuerza tremenda. Era el maestro y estaba furioso. Me suspendieron al día siguiente. Yo de pequeño fui a tomar agua a los bebederos y al momento de que entrara el agua en mi boca sentí algo extraño. Lo escupí y era una abeja. ¡Hala! ¿Y no te picó ni nada? Por suerte no. ¿Cómo se sintió? Se sentía como un papel de servilleta mojado, algo parecido. A mí de pequeño mi hermano me dio de comer frijoles con pasta dental. Estuve todo el día con náuseas y tuve que vomitar. Desde entonces no puedo oler ni los frijoles. ¡Ah! Bueno, Rogelio comparte algo de similitud con la enana. Odio los frijoles. Ahora que lo pienso, mi hermano era muy pesado conmigo. También me ponía apodos como sorullo o brazos de ramita. Ahora todos están hablando sobre todo el bullying que sufrían, ¿acaso? A mí en la escuela me molestaban por ser bajito. Había unos chicos que cada vez que me veían me decían el nene. El nene, el nene, el nene. A mí me molestaban por estar gordo. Me llamaban bola de grasa, cebozo, pelota. ¡Hijos de... qué cruel! Digo, ¡hijos de... qué crueles! Por suerte tenía a Sader que me defendía. Ya después cuando crecimos, los que me molestaban de pequeño se fueron a otra escuela y me dejaron en paz. ¡Qué malos pueden llegar a ser los niños, de verdad! Como sea, eso ya pasó. Hay que disfrutar este momento en el que estamos aquí juntos. ¿Quieren jugar al 21? Traigo unas cartas en mi mochila. Sí, vamos a jugar. Continuaron disfrutando la tarde un rato más. Qué turbio se puso por un instante las cosas, ¿no? Súper intentas. Mientras jugaban, te preguntaron un par de cosas más sobre ti. Rogelio y Adriel tuvieron que irse un poco antes. Bueno, adiós Adriel, mapache, que no hablaste. Los demás siguieron platicando hasta que ya se tenían que retirar todos. Ya se está haciendo un poco tarde. Sí, yo ya me tengo que ir. Bueno, supongo que nos iremos todos. Giselle, ¿te acompaño? Mi parada queda por allá. Claro. Bueno, hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Hasta luego, cuídense. No, voy a ir caminando. Excelente. Nosotros vamos en esa dirección también. ¿Te importa si Giros y yo te acompañamos? Eh, no, no hay problema. ¿Qué? De Marian. Ya vienen por mí, no te preocupes. Bien. Ya está. Entonces nos vemos, chicos. Nos vemos, amigos. Adiós, chicos. Adiós, Ian. Adiós, Marian. Hasta el lunes. Celeste, Giros y tú empezaron a caminar en dirección a la escuela. Ok. ¿Por dónde viven ustedes? Nosotros vivimos pasando la escuela por una... Nogalera. ¿Qué es una nogalera? No lo sé. Ah, no la ubico, la verdad. Estoy muy retirada. Primero hay campos de cultivo y después ya empieza la... Nogalera. Ya veo. Entonces, ¿ustedes son vecinos? ¿Vecinos? Vecinos... No. Pues nuestras casas nos quedan bastante cercas de todas formas. ¿Y tú vives cerca de la escuela? No, pero no vivo lejos. ¿Te vas caminando desde tu casa? Sí, cada vez que salgo paso por el parque que está ahí cerca. El camino es muy bonito. Entiendo. El camino hacia la nogalera es muy bonito también. Caminar mientras ves los extensos campos y las montañas es muy bello. La pequeña conversación continúa hasta que llegan a donde sus caminos se separan. Bueno, aquí los dejo. Me lo pasé muy bien. Yo igual. Nos dio mucho gusto conocerte, Kew. Igualmente. Nos vemos entonces. Adiós, Kew. Hasta luego, Kew. Cuídate mucho. Kew. 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 Fue una experiencia totalmente diferente. Conocí un montón de personas. Tuve la grandísima suerte de que aquel oso que vi estuviese en teatro. Me divertí muchísimo cuando fuimos al café. Qué bien que me invitaron. Me la pasé de maravilla. Kew. Kew. Es un chico muy lindo. Espero poder conocerlo más. ¿No puedo esperar a ver cómo marchan las cosas? Kew. Cierras tu diario, apagas la luz y te acuestas en la cama. Te quedas pensando un rato en Kew. ¡Hostia! ¡Su espíritu se está haciendo presente en casa! ¡Ah! Me pregunto cómo se verá sin... ¡Maldita sea! ¡Kew! ¡Detén tus pensamientos, hornis! Sin ropa. Kew, la concha tu madre. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Puedo tocarlo? Ah, no. Bueno, sí tenía que tocar para avanzar. 11 de enero. ¡Maldita sea, Kew! Controla. Bonk. Domingo. 11 de enero. Nada, solo un domingo. Durante la tarde haces tareas y recibes una notificación al celular. Te agregaron al chat grupal de teatro. Vamos a saludar. ¡Hola, soy Kew! ¡Hola, amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Por la noche dejas preparado tu uniforme y te vas a dormir. 12 de enero. ¡Wow! ¡Qué rápido pasó el 11! Amaneces en un nuevo día de clases. Continúas con tu rutina diaria. ¡Salud, Nemi! Supongo. Bueno, ya estamos en el salón. Llegamos. Al llegar al salón, saludas a Cian. Eh... ¡Buenos días, Kew! ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¡También! ¿Qué tal el sábado? ¿Te cayeron bien los compañeros de teatro? Sí, Celeste es una chica divertida. Miriam también. Los otros chicos me integraron muy bien. Heroes parece ser un buen tipo. ¡Lo es! Es muy buena persona y muy amable. Es un amor. En general me cayeron bien todos. ¡Me da gusto! Hola chicos, buenos días. Eh, buenos días. ¿Hoy vamos a almorzar juntos? ¡Claro! Las clases continúan. Después la hora del receso llega. Eh, ¡en marcha! Eh, nuestro grupito. Voy a comprar una bebida. Ah, me duelen las piernas. ¿Por qué? Es que ayer jugué tenis cinco horas seguidas. ¡Guau! Quisiera empezar a competir. Hola chicos, ¿puedo acompañarlos un rato? Hola Mark, claro que sí. ¿Y Giselle? ¿Fue a comprar una bebida? Bien, ¿de qué hablaban? ¿De que si han jugado cinco horas seguidas de tenis ayer y ahora está adolorido? Sí, intento jugar con todo el tiempo libre que tengo. Le contaba a Kyu que quiero empezar a competir en los torneos de tenis. Oh, qué genial. Pero, ¿no es contraproducente que te sedas entrenando? No creo, si aguanto bastante. Jeje, cuando llegué a mi casa comí como cinco kilos de comida. Mientras hablan llegan Hiro, Celeste y Miriam a saludar. Oh. Hola. Hola, ¿cómo están? Eh, hola, bien. Bien, ¿y tú? Bien, también. Un gusto saludarlos. Los tres se retiran y en eso vuelve Giselle. Listo. Vamos a nuestro lugar. Eh, Giselle, una pregunta. ¿Qué haces en tus ratos libres? Pues, me gusta el ballet. Por las tardes me gusta practicar ballet en una academia que está por aquí cerca. Ahí enseñan ballet, eh, ballet, eh, contemporáneo, salsa, tango y demás. El otro día mi profesor me ofreció dar la clase de niños pequeños. ¿Vas a aceptar la oferta? Eso es lo que no sé. No sé si tengo tiempo. El ballet es lo que te gusta hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podría estar bien probarlo, ¿no crees? Puedes divertirte mientras ganas un poco de dinero. Sí, quizás. Lo pensaré. Bien. Oigan, cambiando de tema, ¿cómo les va en calificaciones? Pues, no muy bien la verdad. Hago lo que puedo. Mi padre se enoja mucho conmigo por mis calificaciones. A mí me va bien. Bien, a ti te va excelente. Eres muy inteligente. Siempre estás en el cuadro de honor. Bueno, es que no me gusta parecer presumida ni nada por el estilo. ¿Qué es esto, Kew? Yo digo que a Kew le va bien. Normal, mal, eh, eh, eh. Eh, le va bien. Igual me va bien. Excelente, me da gusto. Espero que puedas ayudarme un poco. Claro. ¿Qué día hacen ustedes? Eh, ¿este jueves? A mí me toca hacerlo hoy, pero no tengo nada de ganas de quedarme. ¡Ánimo! ¿Esas tres horas se pasan rápido? Eso espero. Gracias. Continuamos conversando en el receso hasta que este llega a su fin. ¡No, el recreo! Vuelves al salón y continúas con el día. Me encanta que este juego es pasadía y ya vas a escuela. Eh, termina día, vas a tu casa directamente a tu cuarto. Al anochecer sacas tu diario y te pones a escribir. Exacto. Hoy no pasó mucho. Giselle me contó que le gustaba bailar ballet. Yo hice lo de a giros en la cafetería. Creo que eso es todo. Cierras tu diario, apagas la luz y te vas a dormir. ¡13 de enero! ¡Let's go! Despiertas en martes. Continúas con tu rutina diaria. Ya ni siquiera hablamos con la abuela. Ya ni hablamos con Gabito la abuela. ¡Qué triste! Cuando entras al salón, ves que aún no llega a Cian. Pasa un rato y llega Giselle. ¡Hola, Q! ¿Y Cian? No lo sé. Siempre llega primero que yo. ¡Qué raro! Ya van a cerrar las puertas de la escuela. Te voy a mandar un mensaje para ver si está bien. ¿Me dices que te responde? Sí. El maestro llega y Cian parece haber faltado este día. Tomas tus clases. Al momento del receso te quedas por un momento en el salón. Después, sin mucho que hacer, decides ir a buscar a Giselle. La buscas entre la multitud, pero no ves a nadie. En eso notas una gran sombra que llega detrás de ti. ¡Hola, Q! ¿Giros? ¿Qué haces? Pues venía a buscar a Giselle, pero no la veo por ningún lado. Ni siquiera sé dónde fue. ¡Oh, qué mal! ¿No quieres venir con nosotros? Pues a este paso no creo que vaya a encontrarla. Ni siquiera sabe que la estoy buscando. ¡Claro! No veo por qué no. Bien, sígueme. ¿Ah? ¿A dónde me llevas? Aquí es. ¡Hola! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Hola, Q! ¿Te nos vas a unir a este receso? Sí, hoy no vino Cian y perdí de vista a Giselle. Bueno, pues eres bienvenido cuando quieras, ¿eh? ¡Gracias! Una pregunta. El sábado dijiste que dibujabas. ¿Cómo te va en eso? Me va bien. Tengo una cuenta donde subo todo y ahí gano algunos seguidores. Incluso conozco nuevos amigos. Me encanta ponerme a dibujar en las tardes. Aunque a veces pienso que no sirve de nada. Pero cuando estoy dibujando el tiempo pasa volando. ¿Y a ti qué te gusta hacer, Miriam? Eh, Marian, que diga. A mí me gusta escribir cuentos. Desde que era niña escribía. En especial me encantan las historias de terror. Aparte de escribir, me gusta mucho leer también. Las historias que Marian hace son muy entretenidas. ¡Qué genial! ¿Y qué te gusta hacer a ti, Jiros? Claro, aparte de lo del refugio. Pues me gusta mucho salir a caminar. Por eso cada vez que puedo vengo caminando a la escuela. También hago la comida en mi casa. Qué hogareño el oso, ¿no? Hablando de comida, ¿qué vamos a comer mañana que nos quedamos en teatro? Hay que pedir comida para todos. Sí, buena idea. En la tarde hay que preguntar en el grupo y ponernos de acuerdo. Sí. A mí se me antoja comer pizza. Ah, pizza, qué rico. A mí igual. A ver qué dicen ellos. Conversan un rato más hasta que el tiempo del receso se acaba. Bueno, me dio gusto que nos acompañaras en este receso, Kyu. ¿Nosotros ya nos vamos a nuestro salón? ¿Ustedes están en el mismo salón? Sí. Sí, los tres estamos en el F. Ah, ya. Creo que sí lo he visto. Nos vemos entonces. Adiós. Hasta luego. Los tres se retiran y tú vuelves a tu salón. Hola, Kyu. Hola, te estuve buscando en la cafetería. ¿De verdad? Perdón. Vi que te quedaste en el salón y me fui con una amiga. No hay problema. Heroes me ofreció a pasar el receso con Celeste y Marian. Bien. Por cierto, ya me respondió Sian. Dice que se enfermó. ¿Está bien? Sí, no es nada grave. Ok, dile a mi parte que se recupere. Sí. Continúas con el resto del día. Ok, parece que nuestro pequeño amigo Kui se enfermó, pobrecito. Durante la tarde te llega una notificación al teléfono. Hola chicos, ¿mañana que nos quedamos quieren pedir algo de comida? Eh, sí. Eh, Adriel era... sí. Bueno, estábamos pensando en pedir pizza de Octavianos. ¿Tiene una otra sugerencia? No. Hay que pedir una de pepperoni. Pues hay una promoción de dos ingredientes. ¿Cuál sería el otro? Yo estaba pensando en salami. ¿Qué tal champiñones? Eh, tengo que apoyar a este al oso. A mí me gustaría con salami. ¿Entonces el segundo ingrediente sería salami? Sí, está bien. Ok, mañana voy a ir en auto para recoger la comida. Sí. Muy bien. Y ahí terminan los mensajes. Por la noche sacas tu diario y te pones a escribir. Hoy pasé el receso hablando con Celeste, Marian y Giros. Son personas muy agradables. Me pregunto cuál será la obra de la que nos habló el profesor Flores. Cierras tu diario, apagas la luz y te vas a dormir. Y así termina un nuevo día. Y comienza otro nuevo. 14 de enero. Un nuevo día. ¿Cuántos días tendrá esta visual novel? Ahora que me pregunto. Me dan ganas de... Me pregunto cuántos días tendremos. Ahora se imaginan que esta visual novel dura lo que sería todo un curso de año, ¿saben? Iniciamos en enero y tenemos que ir pasando día tras día hasta que sea junio creo que sería. Si es así, esa va a ser una visual novel muy larga y muy curiosa y muy intensa, llena de emoción. Comes tu desayuno, te cambias y vas a la escuela. Ok. Llegó al salón G. Al llegar al salón, ves que esta vez Cian se asistió. ¡Cian! Hola Q, ¿ya estás mejor? Sí, me enfermé del estómago por algo que comí en la noche, pero ya me siento bien. Menos mal. Hola chicos. Hola, eh... Hola Giselle. ¿Ya te sientes mejor? Sí, amanecí muy bien. Qué bien, me da gusto. Oigan, hoy no voy a poder almorzar con ustedes, lo siento. Le dije a una amiga que iba a comer con ella para hablar un rato. Está bien, no hay problema. Ok. Las clases inician. Al momento de llegar al receso únicamente salen Cian y tú. ¿Quieres caminar un rato? ¡Claro! Vamos a caminar un poquito. Why not. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te has sentido con tu abuela? Nada, ha estado muy bien, todo muy relajado. Mi abuela se la pasa tejiendo y viendo telenovelas. ¿Y tú? Pues ya sabes, mi madre ya no vive con nosotros. Ella y mi padre tuvieron muchos problemas el año pasado y se separaron. Lamento mucho oír eso. No te preocupes, sobrellevo eso como puedo. Ambos caminan un rato, después Cian se detiene. ¿Ves que tiene una mirada perdida? Una mirada perdida en un solo punto. Observas la dirección en la que está viendo. Son Celeste, Heroes y Marian junto a un chico lobo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, es solo que Celeste es una chica tan, pero tan hermosa. Desde que la conocí en teatro no he hecho más que enamorarme más y más de ella. Oh my god, al Queen le gusta Celeste. Vaya, eso es un montón de tiempo, ¿no? Sí. ¿Nunca has intentado nada con ella? No, nunca me he sentido con la oportunidad. Solo mírame. Soy una miniatura. Un chiste. Oye, oye, tranquilo. Sí, eh, eh, eh. No digas eso. Ten un poco más de confianza en ti mismo. Eh, siempre hay una posibilidad. Hay que darle ánimos. Tranquilo, ni siquiera lo has intentado. Pruébate e inténtalo. Seguramente podrá ver lo buen chico que eres. Gracias. ¿Y ella está soltera? No lo sé con exactitud. Creo que ella y Heroes son novios. ¿Qué? Creo que tienen algo desde antes de haber salido de vacaciones. No. Bueno, ahí ya. Gente, escuchan eso. Eh, no tengo nada para hacer crujir ahorita. Pero. Ese fue el sonido. Ese fue el sonido. De un corazón rompiéndose en estos instantes. Siento un poco de celos. Pero es imposible enojarme con Heroes. Es un amor de persona. Suerte que él sea... Que sea él y no cualquier patán. Sí... Bueno, mejor dejo de aburrirte con mis problemas, amoroso. Si hablamos de ti. Ya sé que ha pasado muy poco tiempo. Pero, ya sabes. Es casi imposible llegar a una nueva ciudad. Una nueva escuela y no fijarse en nadie. ¿Hay alguna persona que te interese? Eh... Pues... No... ¡Vamos! No pasa nada. Cuéntame. Incluso puede que yo la conozca. De hecho... Sí. ¿En serio? ¿Quién es? ¿Quién es? Es que... Como dices, llevo muy poco tiempo. Así que no es algo de lo que estés seguro. Después te cuento, ¿sí? Ay... Está bien. El receso llega a su fin. Por lo que sean y tú vuelven juntos al salón. Pinche... Cuí culero. ¿Cómo vas a tratar de hacerme pensar? Todo... Toma las clases que les restan. Finalmente la hora de salida llega y se reúnen con Giselle. Muy bien, chicos. ¡Vamos! Ok. Cuando llegan al salón audiovisual ya se encuentran ahí Celeste, Marian, Mar y Heroes. Ah. ¿Los demás están conversando entre ellos? ¡Holi! Hola. ¿El profesor dijo que a las 2 pm llegaba? Así es. Yo ya tengo mucha hambre. Disculpa que te apure, pero... ¿Ya me roban por las pizzas? Sí. Hace... Hace rato que llamé para que las fueran preparando. ¿Podrían darme la parte del dinero que les corresponde para ir por ellas de una vez? Sí. Claro, aquí está. Muy bien. Ya deberían de estar listas. ¿Alguien quiere acompañarme? ¡Yo! Yo voy. Bien. Yo también. Ok, entonces vamos. Bien, mi auto está por aquí. Los tres suben al auto y se ponen en marcha hacia la pizzería. ¡Maldita sea Mar! ¿Cómo haces interponerte entre el amor de Kibu y el oso que por lo visto tiene novia? O no sé, bueno, entre comillas. Aún no se sabe. No se puede asumir algo si no hay pruebas. ¿Qué tal te parece la escuela, Kiu? Muy bonita. ¡Qué bien! ¿Quieren ver este? ¿Quieren que prenda el aire acondicionado? No, así está bien. ¿Te pierdes un rato viendo la ciudad por la ventana? Entonces, creo que ustedes ya se conocían un poco desde antes, ¿no es así? Sí. Es que de lejos en el receso los había visto comiendo juntos la semana pasada. Ah, sí. Nos hemos juntado un par de veces para almorzar. De ahí ya conocí un poco a Kiu. Oh, ¿y qué piensas de la clase de teatro, Kiu? Me gustó mucho. Me alegro oír eso. Y los continúa conociendo un poco más hasta que llegan a la pizzería. Bien, ya llegamos. ¿Pueden ir por las pizzas? Aquí está el dinero. Sí. Bueno, vamos con... Muy bien, vamos. Ambos caminan hasta la caja. Buenas tardes. Vengo por un pedido a nombre de Giros, Nebro. Gracias. Vete, ayúdame a cargar las bebidas y los vasos. Sí. Ambos salen del establecimiento y suben al auto. Tras esto, inician su camino de regreso. ¡Qué rico huele! Sí, de solo leer ya me entro hambre. Me gusta mucho la pizza. A veces hago pizzas en mi casa. ¿De veras? Sí, también lasaña, pasta y varias cosas. Pues, joder, este... Joder, me está... Me está... Me está a decir... ¡Ah! Yo también quiero que me... Aquí no. Una lástima que no pueda preparar lasaña porque el horno está estrofeado ni pizza. Si no, yo prepararía pizza y lasaña casera. ¡Qué cruel destino! Pero algún día, algún día tendré un horno. Y podré preparar pizza y lasaña para mí y para la pequeña, no en mí. ¡Qué cruel destino!